Hola gente de Equilibrio.net, ya estamos acá en la estación de Constitución para salir a La Plata. El partido inaugural Argentina-Bolivia, que va a ser el primer partido de esta Copa América Argentina 2011. Como ven, estamos en la estación de Constitución y vamos a hacer más reportes para Equilibrio.net, pendientes del Twitter, arroba Equilibrio.net.